¿Qué pasa de la rutina para ir al baño, eh? No quiero nada de tonterías. Apenas lleguemos al tope, me detengo y cierro los ojos hasta que tú me digas. Me duele de andar volteando para el frente o para los lados, que si no te regreso de una. No. ¡Que despegue a la torre! ¡Vete! ¡Vete!